Hola que tal amigos de YouTube, les saluda Joel, hoy vamos a instalar una válvula de servicio a un compresor primero le vamos a tener que darle una lijada, una buena lijada que brille el cobre cepillito de metal también muy bien antes de soldar esta válvula de servicio debemos de remover la válvula interna que está adentro porque tiene unos empaquitos y no se nos vaya a quemar para eso pues como no tengo, hay herramienta de fábrica para remover la válvula interna pero yo no tengo entonces ahí estuve buscando ahora casi medio día haciéndole aquí una cortada a este desarmador pero me quedo como anillo al dedo ahora si que como mandado a hacer con esto removemos sin ningún problema las válvulas esta es la válvula y tiene unos empaques alrededor la quitamos y la vamos a poner aquí no se si se logra ver porque hay demasiada luz hay mucha luz amigos bueno y lo que necesitamos aquí para soldar es soldadura de plata especial para sistemas de refrigeración soldadura por allí especial y también necesitamos aquí el gas y un encendedor no mas que este encendedor como que me esta fallando pero bueno voy a abrir aquí el gas y a ver si logro que funcione ok ya el gas esta abierto ya tuve suerte porque a veces como que no quieren que es lo que vamos a hacer vamos a calentar aquí un ratito vamos a calentar aquí un ratito que se caliente bien bien vamos a asegurarnos que este esté bien metido muy bien ahí esta ahí esta bien metido este le damos aquí una pasadita con la soldadura Y listo amigo, ya está Soldado Algo Muy fácil Ya después Me aseguro de cerrar bien el gas Y este Tengo un detector Para asegurarme que no De que no tengo fuga Perfecto Si tuviera fuga Haría el sonido bien rápido, miren Voy a abrir un poquito el gas ¿Escucharon la diferencia? Ahí se oye la diferencia Del aparatito Que detecta Asegurarme que me quede El gas bien Cerrado Ya una vez que Quedo este Aquí la Válvula Soldada Pues Que vamos a hacer Esperar que se enfríe poquito Para meter La La valvulita De adentro Muy bien Pues creo que ya le podemos poner la válvula Vamos a Vamos a poner Su válvula La metemos así con la mano primero Y ya con la llavecita Le vamos a ir dando vueltas La dejamos ahí Que nos quede bien apretada Ahí Que ya no de nada de vuelta Perfecto Le ponemos aquí su tapón Ya tenemos ahí instalada una Una válvula de servicio Ahora lo que voy a hacer es A ver si no tengo Fuga Pero en realidad Aquí no tiene caso Chequear No podemos chequear fugas Porque Esto no está instalado A otras tuberías Así que no No tiene caso Pero Este Lo que si puedo Este Revisar es A ver si no hay Fuga de aire Aunque sea Porque Pues gas No tiene Está vacío Y para ver si Este Hay fuga de aire Por aquí Pues Voy a conectarlo A la A la corriente Del compresor Lo conectamos A la corriente Lo arrancamos Ahí está trabajando Aplicamos un poquito De Saliva O jabón Y ahí Nos podríamos dar cuenta Si hay Este Fuga Permítanme Aquí tengo algo Con Una esponjita Con jabón La voy a sacar Voy a tratar De hacer Un poquito De Espuma En realidad No hay No se ve Que haya No se ve Que haya Fuga de aire Si hubiera Fuga de aire Saldrían Muchas Bombitas Saldrían Bombitas Quiere decir Que quedó Bien soldado Bueno amigos Pues de esta forma Se solda Una válvula De servicio En un Compresor De refrigerador Espero Que les haya Gustado Este video Es Fácil Utilizar Esta Esta herramienta Simplemente Se abre Un poquito La llave Que se oiga Que sale El gas Se prende Y listo Y a soldar Amigos Fácil Fácil No tengan miedo No tengan miedo Ok Bueno Bueno amigos Pues es todo Por en este video Muchas gracias Por el favor De su atención Denle like Y ponganlo En sus favoritos Ahí Para que Luego no se les pierda El video Por si después Quieren ver aquí El proceso Que hice Para Soldar Esa válvula De servicio Ok amigos Hasta la próxima